Pertenezco a un grupo que se llama Club Tractores y Maquinaria, antiguo, lo pueden encontrar en el Facebook. Bueno, se surgió de hacer un encuentro, es un grupo muy grande, ya hay casi 19.000 personas y bueno, salió la onda de hacer un encuentro y bueno, se dio en Leones, porque la gente del Club Leones nos da un espacio, nos ayuda un poco económicamente porque mover todo esto es bastante grosso, ellos tienen una máquina muy grande que es una máquina Clayton, de principio del siglo, a vapor, que a través de un proyectito que estamos haciendo con el gobierno de la provincia, la vamos a terminar de restaurar y poner en marcha. Así que bueno, va a ser el encuentro sábado y domingo. No hay grandes actividades, pero sí la idea es juntarse, poder comer, pasar el tiempo y poder desarrollarnos, porque muchas veces salen charlas o se pasan datos, entonces ese es el tema, es poder encontrarnos y juntarnos. Más allá de exhibirlos, va a haber una caravana, digamos, hacer un desfile de las máquinas en una de las avenidas principales. Claro, va a ser un desfile en la avenida Libertador, en Leones, la avenida principal, que se hace todos los años un desfile, así que vamos a estar con el desfile de las máquinas. Bueno, en Villamaría hay muchos aficionados a esta pasión, además de vos, y si ya tienen un número estimativo, ¿de qué cantidad de participantes puede haber? En el Facebook, en Villamaría, figuran más o menos 250 personas. Yo conozco unos 20, 30 de Villamaría, que voy a ir de Villamaría, somos dos nomás, es complicado que vayan, pero más o menos los participantes que ya se inscribieron son 30, y más o menos 30, 35 tractores y algunas cosechadoras va a haber. Bueno, no es un mal número para esta primera edición, que seguramente tendrá correlato. Sí, la verdad estamos muy contentos y bueno, con los últimos preparativos de esta muestra. Gracias.